La Fundación Real Madrid La Fundación Real Madrid Y se va a hacer un seminario Un seminario en Colombia, en Cartagena, en junio Con la Fundación Real Madrid Para promover el deporte Y su influencia y su incidencia en la paz En el deporte, el fútbol y paz Y en este momento en que estamos nosotros en un proceso de paz Pues eso es especialmente importante Esta mañana coincidencialmente salió publicada una entrevista Que me hizo a mí un periodista John Carlin Que escribió el libro sobre Mandela Y cómo Mandela utilizó el deporte para hacer la paz en Sudáfrica Algo parecido podemos hacer en Colombia Y el aporte del Real Madrid Y el aporte de España Porque esos son fondos de la cooperación española Pues van a ser muy importantes Y creo que es un buen augurio De manera que muchas gracias Ministro, muchas gracias Florentino Y muchas gracias al Real Madrid Ustedes no se imaginan Cada vez que vemos jugar al Real Madrid Cada vez que vemos a James Que ya se está recuperando Toda Colombia se paraliza Se han vuelto hinchas del Real Madrid Como los que vemos Estos 80.000 que hoy están en el Bernabéu Un domingo a las 9 de la noche Pero el estadio lleno Eso dice mucho de un gran equipo Bueno, son 11.000 chavales En esas 55 escuelas Que tiene la Fundación Real Madrid en Colombia Hemos tenido la ocasión de hablar con algunos de ellos Casi todos Tienen como gran ídolo a James James además es un gran embajador de Colombia Él siempre habla de su país Y el presidente de Colombia Le ha felicitado cuando ha recibido ese premio Al mejor gol de la temporada Le felicitó también como fichó Cuando fichó por el Real Madrid Me imagino que Colombia está enloquecida Ahora mismo con James y con el Real Madrid Así es, así es Yo digo que ojalá tuviera yo Un poquito de la popularidad de James en el país James se ha vuelto un ídolo Un ejemplo Un ejemplo de un muchacho Que hoy está pues en el curvito Gracias entre otros al Real Madrid Y para Colombia ha sido muy importante Estos 4 o 5 años últimos En el fútbol Y en el deporte en general A Colombia le ha ido muy bien Y tener símbolos Y tener ejemplos como el de James Pues ha sido muy importante para todos los colombianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!